La contagiada a los niños tiene que sacar Más téspeda, más llorona Ahí está para acá la quinta Su mandilito lo he amarrado malo Para que no se le caiga, le he amarrado arriba A ver, cállese de que nos toquen un fuerte aplauso A ver, cállese de que nos toquen un poquito No